Dice la pregunta para Cariagny ¿Cuándo fue la ciudad de Mau elegida a municipio y Valverde a provincia? ¿Cuándo fue la ciudad de Mau elegida a municipio y Valverde la provincia? Buenas noches, mi nombre es Cariagny Robles. Buenas noches Cariagny, como que jurado aquí presente. Mau fue oficialmente elegida el 10 de junio de 1882 y Valverde fue la vaga categoría de provincia en 1958. Muchas gracias. ¡Gran compromiso para los miembros del jurado! Junto para Elena Díaz, de 20 años de edad, sector LAS 40. ¿De dónde proviene la palabra Mau? La palabra Mau proviene de origen latino. Significa que la ciudad de Mau se rodea por el río, ya que del norte al suroeste de la ciudad. Dice la pregunta ¿Por qué se denomina a vechiza a nuestra identidad? ¿Por qué se denomina a nuestra identidad? Primeramente, buenas noches, miembro del jurado, autoridades presentes, grupos carnavalescos, miembro de la prensa y público en general. Se le denomina a vechiza, no más, se le denomina a vechiza porque esta contiene una conjunción de sapo, abeja y chivo. El sapo, porque fue utilizado como controlador de plagas en las producciones de arroz. La abeja, porque sus colmenares fueron utilizados para atacar a los norteamericanos en la primera ocupación militar del año 1916. Y el chivo, animal que representa culturalmente el plato preferido de los linieros. ¡Gracias! La pregunta para Nicole es la siguiente. Dice ¿En qué año fue inaugurado el primer parque de Mao y qué nombre se le dio? Nicole, ¿En qué año fue inaugurado el primer parque de Mao y qué nombre se le dio, Nicole? Buenas noches, el primer parque de Mao fue inaugurado en 1908 y el nombre que se le dio fue Amado Franco Vido. Gracias. Ahí está nuestro quinto lugar. Fuerte el aplauso para Tania. Ella es nuestro quinto lugar. Nuestro cuarto lugar. En esta noche, el jurado, señores, fue una competencia súper, súper reñida. Nuestro cuarto lugar. Con el fuerte aplauso de todos ustedes. Cuarto lugar. Elena Díaz, sector RAS 40. ¿Quién se siente el aplauso? Ser jurado no es fácil. Es un compromiso. No solamente con ellos mismos, sino también con el pueblo. Yo quiero que las participantes restantes den un paso al frente, por favor. Aquí, exactamente. Sí, por favor, que mueven por aquí. Me coloquen por aquí, exacto. Con una puntuación de 52 puntos. Recuerden que se evaluó lo que es pasarela, la elegancia, la pronunciación. Se evaluó cada detalle de cada una de ellas. Tercer lugar. Tercer lugar. Es para... ¡Caerri! Con 52 puntos. Desde el sector Don Bosco. ¡Date el aplauso para que de aquí! ¡Caerri! 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 Segundo lugar. Amechiza 2015. Nuestra Virreina. Con 62 puntos. ¡No! Segundo lugar, de 22 puntos, es para... ¡Barrerín! 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 ¡Y gol, Solche! ¡Barrerín! ¡25 puntos! ¡Barrerín! 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 ¡A la quince! ¡A la quince! ¡Fuerte de la campo!